Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. y reloj. y y y y y y La Iglesia de Jesucristo Tenemos que experimentar una transformación total. Mío eres tú. Es bueno estar aquí. Vamos a hablar sobre muchas cosas y la pregunta que se pone mucha gente es, ¿por qué otra serie? No ha causado a este hombre bastantes problemas en este mundo. Sí que necesitamos otra serie. La primera serie que hicimos se llama La Cuestión de la Verdad y se basa especialmente en estudios bíblicos y cosas similares. Después hemos presentado la problemática asalto total. Hay una palabra que se repite en esta serie, la palabra total. La guerra total, la guerra total o asalto total, trata sobre el mundo exterior y sobre lo que pasa ahí. Me parece raro que muchos de los de dentro estuvieron más disgustados con guerra total que muchos de afuera. Porque la serie cuestiona lo que está pasando en este mundo y la realidad de lo que se está enseñando en el mundo, llevando a la gente a un punto en el que puedan decidir entre las opciones que existen. Así de simple. Es solo para hacerte reflexionar y decir, echa un vistazo. Sin prisa, tú eliges. Nadie te va a obligar. Estos son los hechos. Haz con ellos lo que te apetezca. Ese fue el asalto total. No fue dirigida a la gente de dentro de la iglesia. En muchas ocasiones he recibido llamadas y cartas diciéndome, ¿cómo te atreves a decir estas cosas y eso y lo otro? Y les dije, ¿por qué lo estás viendo? No es para ti. Quédate en casa. Apaga la tele. Es para los de afuera. Que llaman a nuestras puertas para ver qué pasa adentro. Lo hemos hecho para ellos. Cuando la serie finalizó, hemos hecho otra serie llamada Reavivando la Reforma. ¿Con qué propósito? Esta se acerca más de casa. Es para las iglesias. Para recordar a las iglesias reformadoras dónde habían estado una vez y dónde se encuentran ahora. Y ponerlas una simple pregunta. ¿Se vertió toda esa sangre de todos esos deformadores para nada? ¿Fue en vano? ¿Estaban todos equivocados? ¿Estaban listos a morir para una mitología? ¿O tenían razón? Y si tenían razón, ¿era bíblico? ¿Y si era bíblico? ¿Y si era bíblico, entonces por qué no sigue siendo una razón hoy día? No es una pregunta lógica. Así que hicimos esa pregunta y muchos de los de dentro se enfadaron de nuevo. Y les dije, disculpa, pero no son para ti. Son para las iglesias reformadoras. A ellos les estoy preguntando. Hace tiempo estabais ahí y ahora estáis aquí. Y mi pregunta es, ¿por qué estáis aquí si en el pasado estuvisteis ahí? Es mi pregunta para vosotros. La siguiente serie da miedo. Porque ahora vengo directamente a casa y estoy preguntando, queridos amigos adventistas del séptimo día, ¿dónde os encontráis vosotros en la corriente del tiempo? ¿Dónde estabais hace tiempo y dónde estáis ahora? ¿Y qué pretendéis hacer en el futuro? Así que si la primera causó ondas y la segunda provocó olas, no estoy muy seguro de lo que va a provocar la tercera. Tendremos que esperar a verlo. Pero dejadme clarificar mi postura. Soy un cristiano adventista del séptimo día. De hecho, soy un pastor adventista del séptimo día. En la iglesia adventista del séptimo día. No porque son tan grandes, inteligentes y sabios. De hecho, la Biblia tiene que decir algunas cosas maravillosas, entre comillas, sobre nuestra iglesia. Sino porque predican la verdad. O al menos tienen la verdad escrita en sus doctrinas. Y estoy del lado de esa verdad. Y estoy para esta iglesia. Y me convertí en un adventista del séptimo día, como siempre lo he dicho, por las fuerzas, pateando y pegando gritos. Incluso voy más allá de eso. Soy un adventista del séptimo día, no debido a los adventistas del séptimo día, sino a pesar de ellos. ¿Es muy atrevido eso? Sí, lo es. Pero, en esta iglesia he conocido a la gente más estupenda y he conocido la oposición más horrorosa en esta iglesia. Así que, siendo que a lo mejor estoy un poco cualificado a hablar sobre este asunto. habiendo sentido yo mismo, habiendo experimentado yo mismo, habiendo recorrido yo mismo este camino y aún permanecer en la iglesia a pesar de todo lo que pasó. Esto es importante para mí. ¿Y por qué es tan importante para mí? Tan importante que deseo hacer una serie y arriesgar mi cabeza. ¿Por qué haría esta cosa? ¿Soy un masoquista? ¿Por qué haría algo así? Os digo por qué. No décimos, ni cientos, sino miles de personas, miles de personas preguntándome ¿Por qué elegir vuestra iglesia? ¿No encontramos todas estas cosas de cuales estás hablando en vuestra iglesia también? ¿Por qué debería convertirme en un adventista del séptimo día? Habiendo escapado de la confusión que hay en el mundo, ¿cómo puedo saber que no me meto en algo peor de lo que he escapado? ¿Cómo puedo saber? Y es muy complicado a veces, a la luz de lo que pasa en el mundo, convencer a la gente de que esto es justo lo que hay que hacer. ¿Por qué deberían hacerlo? Y esto es lo que intento hacer. Estoy intentando darles una razón para que lo hagan a pesar de todo. Mirad nuestra pobre iglesia, mirad en qué estado se encuentra. ¿Cuántas personas la han abandonado? Y han formado sus propios grupos aquí y allá por cualquier razón. Algunos de ellos por encontrar esta iglesia medio dormida, perdón, no medio dormida, completamente dormida, o impasible, o aburrida, o lo que sea, y quisieron animarla un poco e hicieron sus propias iglesias festivas. Y finalmente han salido de las filas. Muchas iglesias de todo el mundo han empezado así y han desaparecido. ¿No es esto una tragedia? Y luego tienes otra extrema que dice, mira esos pecaminosos en esa iglesia. y enarcan las cejas y tienen una larga lista con todos sus errores y fallos y se separan diciendo, necesitamos una reforma y se ponen varios nombres y forman sus propios grupos y son perfectos. Los tenemos nosotros también, ¿no? Están por todas partes. son los perfectos. Oh, yo tengo que seguir con esta multitud. Sí, me quedo con esta multitud y voy a arriesgar mi cabeza, así que tenemos que arrancar suavemente. Tengo que preguntar en la primera presentación a quién pertenezco. ¿Quién está al mando? Vamos a tratar con algo que hace que la Biblia realmente cobre vida, que la Biblia explote. esta hermosa tema llamada tipología. ¿Cómo puedo comprender? ¿Cómo hace Dios esto? Tendré que sentarme un par de milenios solo para hablar de este asunto. ¿Cómo logró escribir el curso de la historia, el plan de salvación, todos todos sus aspectos y todos sus matices con la complejidad de conexiones, cómo lo escribió en la vida del individuo para reactivarlo en tipología? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo consiguió no solo escribirlo en la vida de los individuos y de la iglesia, pero cómo pudo escribirlo en toda la historia de la iglesia, en todas y cada una de sus fases? ¿Cómo hizo esto? Y finalmente, ¿cómo consiguió poner toda esta tipología incluso en la iglesia de los últimos días, sin omitir ni un detalle? Esto hace que la Biblia y la vida de los individuos y de las iglesias de la familia de Dios sean de inspiración divina, algo sobrenatural que ninguna mente puede comprender y ningún libro de religión del mundo ni siquiera puede pretender soñar con igualarlo. Hace de la Biblia la palabra viva de Dios. Y esto lo dice un ateísta, un ex ateísta. Esto significa algo. Así que no puedes descartar la Biblia como una simple colección de cuentos. Cada historia cuenta una historia. Y no solo esto, sino que vive una historia. ¿Os podéis imaginar esto? Pone en marcha una historia y una realidad más grande y al final solo puedes decir inclino mi rodilla delante de Dios del cielo. Esto es más allá de mi compresión. Si él pudo hacer eso con la vida de la gente, si él pudo hacer eso con la iglesia, independientemente de las circunstancias históricas, la pregunta es si lo puede hacer para mí y para ti. Porque esta es la última conclusión. Porque si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos como individuos y como iglesia. Y ha venido el tiempo para hablar de estas cosas. Porque se nos dice que el testimonio directo va a producir el zarandeo. ¿Quiero ver la gente zarandeada? No. ¿Quiero ver a los enemigos eliminados de la iglesia? No. Quiero que sean transformados. Creo que en un momento dado en la vida de David, su texto favorito era ¿Cómo los aborrezco con perfecto odio a los que te aborrecen? ¿No dijo él eso? Sí, él dijo eso, en Salmo 139. Pero vino Jesús y lo matizó diciendo bendecida a los que os maldicen, os persiguen, amada a los que hacen estas cosas. Tuve una persona que se levantó en una presentación otro día, hace poco, muy poco, puede hace unas semanas. Estaba furiosísimo en un país de África, de uno de los grupos que se habían separado de la iglesia, porque la iglesia era tan aparentemente caída, y me dijo públicamente todas las cosas que ellos hacían mal, en público. Y después de escucharlo por algún tiempo, dijo, amo la verdad, y esta gente está pisoteando esta verdad. Y le dije, hermano, es fácil amar la verdad. Es fácil amar a Jesús. No es esta tu prueba. Intenta amar a los hermanos. Esta es tu prueba. Y eso es algo muy, muy difícil de hacer. Preguntad a cualquiera que haya sido pisoteado. Es muy duro de hacer, pero esto es lo que tendremos que hacer. Tendremos que experimentar una transformación total. Y con esta introducción, dejadme preguntaros a quién pertenecéis. Y vamos a ocuparnos un poco con la tipología y ver si podemos encontrar alguna pequeña conexión como una introducción a este tema. Romanos capítulo 12, versículo 12. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No solo allí fuera, pero aquí dentro. Esto tendremos que descubrir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En otras palabras, si no experimento esta transformación no voy a tener discernimiento. No voy a poder distinguir entre el bien y el mal. Así que es absolutamente esencial. Isaías capítulo 43, versículo 1. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. ¿A quién perteneces? ¿Le perteneces a Cristo? ¿Y bajo qué criterio? Eres suyo por la creación, yo te he creado. Y eres suyo por la redención, Él te ha redimido, ha pagado el precio. Eres dos veces suyo, no te perteneces a ti mismo, has sido comprado a un precio, no puedo ser como era antes, sabes, es maravilloso hacer la transición, aquí era ateo, y ahora soy un creyente, estupendo, creía en la evolución, ahora creo en el creacionismo, super, no creía en Jesús, para mí era una mitología, una historia ridícula, sobre un papá Dios dulce, ahora creo en Jesús y creo en el plan de salvación, ¿soy salvo por hacer esta transición, sí o no? ¿soy salvo debido a mis conocimientos? No, es fácil creer que voy a ser salvo debido a mis conocimientos, esto es nada, todo lo que hago es cambiar unos parámetros en mi mente y decir solía creer esto, pero ahora creo esto, no soy salvo por esto, es importante que creo la verdad, ¿cómo sabría llegar a un sitio sin un mapa, no? Todas estas cosas son importantes, pero no me salvan, si tengo medicina y creo en la medicina, pero no me la tomo, ¿me puede ayudar? Evidentemente no, tengo que tomarla, así que soy suyo por creación, soy suyo por redención, lo que significa que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a él, y esto conlleva una responsabilidad, en el principio Dios, nada antes de eso, un versículo reduce toda la filosofía de la raza humana moderna a nada, un versículo, ¿lo creo? seguro que lo creo, y ¿qué ha creado? ha creado los cielos y la tierra, Efesios dice, a mí que soy el más insignificante de todos los santos, es una cosa importante bajarse del pedestal, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios que creó todas las cosas mediante Jesucristo si tenéis el textus receptus el texto recibido por supuesto si no puede ser cualquiera pero no Jesucristo para que ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales sea dada a conocer por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que designó en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él esta es la cristiandad tengo que creerlo tengo que creerlo con todo mi corazón creer que esto es de donde vengo que soy suyo por creación y que no es algún ser mitológico sino que es vivo y me atrevo a acceder a Dios mediante él esto es la cristiandad es un principio vivo no es un cuento de hadas a continuación Efesios dice por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria cuantos cuantos de vosotros habéis pasado por fuertes tribulaciones por tiempos difíciles y cuanta gente os ha preguntado que has hecho mal hasta hoy día te llaman preguntándote que has hecho mal porque tu mujer se ha roto la cadera porque te pasa esto debes estar haciendo algo mal mi filosofía ha sido cambiada por completo si todo va mal es que algo estaré haciendo bien no sentís así a veces de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra para que los dé conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu es aquí donde se debe hacer el cambio que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor sea la anchura la longitud la profundidad y la altura es asombroso lo que hay allí arriba y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que se hay llenos de toda la plenitud de Dios algo tiene que pasar en el interior para que puedas reflejarlo de manera correcta en el exterior y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por siempre jamás amén leemos estos versículos nos lo sabemos de memoria pero lo interiorizamos entendemos lo que dicen vemos a este Dios maravilloso que nos dice quiero cambiarte por dentro para que me puedas representar por fuera y si piensas que haces esto debido a tu poder piénsalo otra vez todo proviene de esta fuente nada proviene de mí mismo por eso Pablo dice miradme soy el más desgraciado de todos primera Timoteo 3 16 y sin contradicción grande es el misterio de la piedad que es lo que dice Dios manifestado en la carne siento repetirlo siempre pero las nuevas traducciones ponen él lo que no tiene sentido porque todos somos manifestados en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Dios imagínate eso Dios esto sí que lo puedes decir en voz muerta he hablado con Dios hoy en carne y huesos es lo que pudieron decir los discípulos eso es increíble leemos en el espíritu de profecía y por cierto no voy a poner excusas en esta serie voy a citar del espíritu de profecía porque si creemos que es una fuente inspirada entonces debemos actuar conforme a lo que decimos correcto así que la voy a citar y si a la gente no le gusta que pasen a la siguiente página y también lo van a encontrar ahí lo siento jamás vino alguien a nuestro mundo en una misión de gracia de infinita compasión y de amor inefable como la de nuestro salvador y nunca recibió alguien un tratamiento tal de manos del hombre caído deberíamos esperar algo mejor no sois vuestro habéis sido comprado por precio somos de cristo por creación somos suyos por redención él es el único ser sin pecado que soportó por nosotros el sufrimiento la vergonzosa humillación y el rechazo oh me encanta como ella declara todo por lo tanto como deberían conducirse delante del universo celestial aquellos que han llegado a ser nuevas criaturas en Cristo salvados por sus méritos esta es la pregunta clave y ahora conozco estas cosas como me va a afectar voy a cambiar el conocimiento en mi mente y abandonar el antiguo conocimiento o voy a cambiar realmente se quejarán se acusarán el uno al otro no sería mucho más apropiado manifestar un espíritu manso y sumiso aprende de mí dijo el gran maestro que yo soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es fácil y ligera mi carga revelaremos este espíritu en nuestros caracteres llevaremos su yugo sostendremos sus cargas algo tiene que cambiar no puedo seguir con mis cosas como si nada y todo aquel que ha pasado de muerte a vida ha puesto su sello a esto que Dios es veraz si tienes experiencias con Dios caminas con Dios y es una historia sin fin creo que nunca lo va a acabar a lo mejor podré leerlo en el cielo necesitaba auxilio y lo he encontrado en Jesús fueron súplidas todas mis necesidades fue satisfecho el hambre de mi alma y ahora la Biblia es para mí la revelación de Jesucristo me preguntáis por qué creo en Jesús comprendéis por qué hago esta serie estoy poniendo preguntas muy serias aquí porque él es para mí un salvador divino no es cualquiera por qué creo en la Biblia porque he hallado que es la voz de Dios para mi alma podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Biblia es verdadera y de que Cristo es el hijo de Dios sabemos que no estamos siguiendo fábulas absolutamente imaginadas es decir esto es determinante para cualquier cristiano serio para todos pero todavía no responde a nuestra crucial pregunta Galatas 4 4 7 más venido el cumplimiento del tiempo solo esta pequeña parte del versículo y todo el escenario profético de toda la Biblia resumida en este trocito Dios envió a su hijo hecho de mujer hecho bajo la ley 90% del mundo no cristiano rechazan eso para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuantos sois hijos Dios envió al espíritu de su hijo a vuestros corazones que clama Abba Padre así que ya no eres siervo sino hijo y si hijo también heredero es un gran privilegio muy importante Cristo era la base de todo el sistema de adoración judío que anunciaba en adelante hacia una realidad viva la manifestación de Dios en Cristo hay muchísima gente hoy que está bajo esta tendencia de decir que quieren tener solo una persona en la deidad y luego incluso entre los adventistas crear esos grupos aislados y ya no quieren emplear más el nombre de hijo ellos hablan directamente con el Padre no dice la Biblia que nadie viene al Padre sino por mí a través del sistema de sacrificio los hombres podían ver la personalidad de Cristo y mirar así a su Salvador divino por eso los discípulos pedían muéstranos al Padre y Jesús estaba en plan oh si me habéis visto a mí habéis visto al Padre estuve tanto tiempo con vosotros y aún no habéis comprendido pero cuando él estuvo delante de ellos representando al Dios invisible porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad no fueron capaces de discernir su carácter divino debido a su falta de espiritualidad no tendríamos todos estos problemas todas teologías la gente solo creería las cosas simples de la Biblia quién es Dios el padre él vive en una gloria inaccesible nadie puede venir ante él no es así como este todopoderoso Dios que sostiene el universo en sus manos se hace accesible para su creación mediante su hijo y cómo lo hace él crea los más estrechos enlaces posibles las más cercanas uniones que puedes imaginar esto es increíble si yo fuera dios creería insectos y les diría hola miradme me podéis ver pero dios no hace eso cuando crea insectos se convierte en un insecto es maravilloso no es así increíble como es el carácter de este dios debe ser totalmente altruista no está allí para la supremacía cuando era ateo pensaba en los que adoraban a dios y a dios diciendo venid a adorarme y caed delante de mí y dije quién es este dios que quiere que todo el mundo se arrastre ante él esto es ridículo no lo voy a hacer demasiado orgullo verdad pero él no quiere que me arrastre el hecho de que yo me arrodillo delante de él no es porque me lo imponga sino porque su carácter me convence y quiero hacerlo yo es a pesar de todo lo que representa esto es increíble entonces por qué adorar a dios no porque lo demanda o lo impone sino porque así lo quiero yo sus propios profetas lo habían anunciado como a un libertador isaías ha declarado un niño nos es nacido un hijo nos es dado y la soberanía será sobre su hombro y se llamará su nombre y tenemos todos los títulos de dios admirable consejero dios fuerte padre eterno si le has visto a él has visto al padre príncipe de paz el aumento de su imperio de su paz no tendrá límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre esta es la base de la cristiandad hebreos 118 dice dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en el tiempo pasado a los padres por los profetas pero ahora él nos habla directamente mediante su hijo a quien designó como heredero de todas las cosas luego nos explica un poco quién es Jesús siendo el esplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia puede ser más exacto que esto es magnífico y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diesta de la majestad en las alturas mas al hijo dice tu trono o Dios así que pongamos a Jesús en la perspectiva correcta creador redentor transformador si queréis rey todos los títulos aunque su carácter y su misión habían sido claramente delineados aunque vino a los suyos los suyos no lo han recibido en ocasiones la divinidad se mostró a la humanidad la gloria se escapaba por el disfraz de la carne provocando una expresión de homenaje en los discípulos pero no fue sino hasta después de la ascensión de Cristo a su padre y del derramamiento del carácter y la misión de Cristo mi pregunta es ¿es el mismo Jesús que obra en su iglesia hoy? ¿sí o no? ¿por qué no discernimos su carácter? ¿por qué no tenemos su espíritu? ¿y por qué no tenemos su espíritu? tendremos que responder a esta pregunta en nuestra presentación después del bautismo del Espíritu Santo comenzaron a comprender que habían estado en la misma presencia del Señor de vida y gloria nosotros podemos decir lo mismo hemos tenido todas las oportunidades ¿no ha dado Dios a esta iglesia nuestra todas las oportunidades ¿sí o no? ¿qué hemos hecho con ellas? ¿qué hemos hecho? Según el Espíritu Santo traía los dichos de Cristo a sus recuerdos su entendimiento fue abierto para comprender las profecías comprender los grandes milagros que había hecho las maravillas de su vida por delante de ellos y eran como despertados de un sueño bueno la odisea duerme ellos deben despertar también de su sueño ellos comprendieron que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad se consideraron de mucha menor importancia en sus propios ojos después de despertar con el hecho de que cristo había estado entre ellos que como lo habían hecho antes estamos en el mismo punto de la historia tendremos que despertar conforme a los privilegios que tenemos nunca se cansaba repetir cada tema que llegaba a su conocimiento en relación con sus palabras y obras a veces serán llenos de remordimientos debido a su estupidez e incredulidad y mal interpretación a medida que recordaban sus lecciones e instrucciones que tuvieron pero comprendieron muy poco cuando él les daba directo y que ahora se les presentaban en nueva revelación las escrituras se volvieron un nuevo libro para ellos esto es lo que necesitamos necesitamos que las escrituras se conviertan en un libro nuevo para nosotros necesitamos que nuestra relación con Cristo sea una nueva relación y tenemos que comprender que todas estas pequeñeces que hemos desechado como casualidad y centavos eran intervenciones divinas y que hemos perdido las oportunidades voy a mirar este plan redentor de Cristo en la luz de un ejemplo en la luz de Abraham tipología ¿os recordáis? el plan redentor que hemos visto en la vida de las personas magnífico me quedo pasmado mirando esto y quisiera que la Biblia sea viva otra vez en la vida del pueblo de Dios y no leerlo así los tipos y las sombras testificaron sobre el plan de redención está inscrito en la vida de los patriarcas en el sistema de sacrificio sin la manera que él trató al antiguo Israel ellos no han visto los tipos y las sombras imaginaos al sumo sacerdote cuando se le escapó el cordero de la mano vaya este estúpido cordero se me escapó otra vez dame otro y luego terremoto truenos oscuridad y todo eso y Nicodimo diciendo oh este era el hijo de Dios y los demás se ocupaban con la rutina habitual Abraham el plan de salvación fue representado en el sacrificio de Isaac en Génesis 22 conoces la historia es una antigua historia que todos conocemos pero tenemos que reavivarlo Génesis 22 7 8 entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y respondió aquí estoy mi hijo me gustaría que fuéramos así Dios hablándonos y nosotros aquí estoy señor que quieres que haga oye quiero que mates a tu hijo aquí estoy señor voy para allá os imagináis increíble aquí estoy y él dijo aquí el fuego y la leña más donde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham hijo mío Dios mismo proveerá un cordero para el holocausto e iban los dos juntos increíble contiene todo el plan de salvación tener cuidado mucho cuidado de cómo lees vuestras biblias esta es una versión King James y que hay de malo aquí y Abraham y esto es también el texto recibido pero hay que ser muy atento en nuestro mundo y Abraham respondió Dios proveerá para sí mismo el cordero para el holocausto e iban los dos juntos que hay de malo con esto todo el plan de salvación ha desaparecido no Dios proveerá el cordero pero para quién es el cordero para él o para mí es para mí él hace esto para mí Dios no necesita salvación él no ha fallado él es el mismo ayer hoy y mañana tenemos que ser atentos si atentos no podemos tomar todo como si fuera sin valor Dios proveerá el cordero él mismo lo va a hacer va a ofrecer el cordero y aconteció después de estas cosas que Dios tentó a Abraham la Biblia dice que Dios no tienta a nadie tenemos que comprender esto en la luz del plan de salvación y le dijo a Abraham y respondió heme aquí toma ahora a tu hijo tu único hijo Isaac era su único hijo fue Isaac su único hijo no como leer esto su único hijo era el hijo de la promesa es el que vino por la descendencia correcta así que era el único es solo esto no bendijo él a los demás hijos de Abraham si o no claro que los bendijo pero puede que si lo hagamos un poco personal este es el por la cual viene la promesa pero así es como nos ve Dios a cada uno de nosotros como si fuéramos los únicos a quien amas y vete a tierra de Moriah esto es asombroso lo lleva al lugar exacto donde el antitípico cordero de Dios será sacrificado el mismo monte el mismo monte esto es increíble y lo será más según avancemos y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré no otro monte sino ese ese mismo donde Jesús será ofrecido un día hoy día vas ahí y dices aquí es el monte de Moriah donde estuvo el templo ahí está el domo de la roca Jesús no fue sacrificado en este monte sí que lo fui cuando estuve ahí me fui a Gólgota mientras hablaba con la gente que había ahí donde la tumba de Jesús entre comillas y me explicaban que Gólgota antes era parte del monte Moriah era una gran montaña y el templo iba a construirse en ella Solomon había cortado una parte del monte para obtener las piedras para la construcción del templo así que el templo que por cierto para qué sirve para ti y para mí vosotros sois templo del Dios viviente según dice Pablo nosotros estuvimos cortados de esa misma roja donde ocurrió el sacrificio y así se construyó el templo asombroso en ese quiero que sacrifiques a tu hijo que rol tiene en tipología toma el papel de Dios el padre e Isaac toma el rol de Dios el hijo y va a ser sacrificado y Abraham se levantó de madrugada y encidió su asno y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo el tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos iba así a ese lugar y seguro estaba muy preocupado y dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí adoraremos y volveremos a vosotros parece que había entendido que cuando Dios le dijo ofrece a tu hijo y cuando antes también dijo en Isaac y su simiente te bendeciré y será como la arena de la playa si lo voy a sacrificar entonces debe haber una resurrección especial y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo os dice esto algo está alguien llevando la madera para nosotros la cruz creo que sí y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo e iban ambos juntos y habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió aquí estoy esta sigue es una relación solo en esta corta frase vemos esa relación y él dijo aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham hijo mío Dios mismo proveerá el cordero tipología del futuro el plan de salvación obrando en la vida personal hasta detalles como el lugar la leña en el hombro está todo allí e iban o debería haber evidenciado esto también los dos juntos así eran unidos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó ahí Abraham un altar tomando doce piedras representado los doce tribus de Israel piedras sin labrar las piedras representando el carácter sin mancha de Cristo que no necesita ser pulido y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le amó del cielo y dijo Abraham Abraham y respondió ven aquí observáis como a menudo es presentada esta relación y nosotros necesitamos esta relación y la necesitaremos en tiempos difíciles muy pronto sin importar las circunstancias necesitaremos esta relación no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada que ya conozco que temes a Dios pues que no me rehusaste tu hijo tu único alzó Abraham sus ojos y miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto y se completó la tipología aquí tienes el precio la angustia pero es más profundo que esto y amó a Abraham el monte de aquel lugar Jehová Jireh por tanto se dice hoy en el monte de Jehová provee que puede significar esto significa monte moría el Señor lo va a hacer no yo Él lo hará ¿os podéis imaginar aquella noche cuando llegaron ahí al pie del monte y el día siguiente tenía que hacer el sacrificio ¿qué creéis que pasaba aquella noche por su mente en su angustia? los seroditas concuerdan en que el lugar donde Abraham ofreció a Isaac es el monte del templo donde hoy se encuentra el domo de la roca pero en aquel entonces el monte era completo la pregunta que os pongo esta noche es ¿creéis que Abraham agonizó tal vez en el mismo lugar donde Jesús agonizó para vosotros y para mí? ¿creéis que pudo yacer allí en Getsemaní al punto de sudar sangre diciendo si es posible quita esta copa de mí no puedo hacer esto este es mi hijo si Jesús agonizó la noche anterior como el cordero antitípico enviado al monte moría por lo tanto todo el plan de salvación escrito en la vida de estas personas ¿cómo haces esto? lo puedes hacer si eres Dios es increíble este es versículo en el lugar exacto padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya este es lo más importante del asunto ¿a quién prefiguraba Abraham? leemos en el deseado de todas las gentes a Adam os dirá esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente ahí está la historia preguntadle a Abraham ¿quién os dirá? es Melquisedec rey de Salem rey de paz en segunda hablaremos de él Jacob os dirá es Shiloh de la tribu de Judá Isaías os dirá admirable consejero Immanuel Dios con nosotros Jeremías os dirá la rama Daniel os dirá es el Mesías o sea os dirá es el señor Dios de los ejércitos Juan el bautista os dirá es el cordero de Dios el gran Jehová dijo este es mi hijo amado ¿qué tal nosotros? nosotros sus discípulos declaramos este es Jesús el Mesías el príncipe de la vida el redentor del mundo y la relación que tengo con él es aquí estoy señor ¿dónde me vas a enviar? y el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo sé quién eres el santo de Dios incluso los demonios le reconocen justo antes de su crucifixión Jesús estuvo en el templo el lugar donde Abraham ofreció a su hijo y dijo Abraham vuestro padre se regocijó a ver mi día y lo vio y se gozó y se pusieron como unos basiliscos muy nerviosos todas estas cosas ocurrieron en el mismo lugar donde se consumió esta trama escrito en la vida del individuo vamos a considerar un segundo aspecto va a ocurrir una gran liberación del pueblo de Dios al final del tiempo si o no si Dios escribió la redención mediante Cristo en la vida de Abraham e Isaac no crees que hubiera escrito eso también en la vida de Abraham y la respuesta es sí y esto es lo que hace la biblia un libro divinamente inspirado leemos en Génesis capítulo 14 esto es increíble Génesis 14 y aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar Ariok rey de Elasar que Dorla Omer rey de Elam y Tidal rey de naciones que éstos hicieron guerra contra Berra rey de Sodom y contra Birsa rey de Gomorra y etc todos los reyes todos estos se juntaron en el valle de Sidim que es el mar salado así que allí estaban hubo guerra esta 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 una historia tipológica y volvieron y vinieron a Emisfat que es Cades y devastaron todas las haciendas de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey Adma etc y ordenaron contra ellos batalla en valle de Sidim tenemos la palabra Cades tenemos el lugar vamos a mirar esto un poco Cades un lugar en el desierto lo vamos a leer más tarde en la historia de Israel es derivado de la palabra Cades una persona sagrada un hombre devoto mediante la prostitución así que tenemos un lugar tenemos prostitución prostitución religiosa idolatría sodomitas personas inmundas y un tercer significado palabra fuera de uso compuesta de un derivado con el desierto del fugitivo parramo de las andanzas Cades Barnea un lugar en el desierto fascinante así que hubo una guerra y la guerra tiene que ver también con nuestras mentes vamos a ver que los hijos de Israel en Cades Barnea podrían haber entrado pero no entraron por la incredulidad fascinante tipologías no son reveladas y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra y cayeron allí y los demás huyeron al monte hoy ya no existen ahí solo hay sales debido a que fueron quemados y solo quedaron las sales y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones se fueron tomaron también a Lot hijo de hermano de Abraham que morraba en Sodoma y sus bienes y se fueron uno de estos reyes era en realidad del rey de Babilonia no es fascinante en esa antigua época viene este rey los toma cautivos y se marcha con ellos ahora sigue la segunda parte de la redención todos nosotros somos cautivos de esos reyes todos nosotros y en el análisis final el único capaz de salvarnos es Cristo a su venida aquí Abraham toma en tipología el papel de Cristo y cuando Abraham oyó que su hermano estaba cautivo armó sus criados nacidos en su propia casa la tipología es fascinante 318 y los siguió hasta Adam y se esparció contra ellos él y sus siervos de noche era a medianoche cuando el señor redimió su pueblo y los hirió y los fue siguiendo hasta Obad que está a la izquierda de Damasco y le trajo todos los bienes y también trajo de nuevo oh me gusta la biblia no es bonito de nuevo a Lot su hermano y a sus bienes y también a las mujeres y a la gente y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la matanza de Kerdola Omer y de los reyes al valle de Shave que es el valle del rey un poco confuso si yo voy a rescatar a alguien que acaba de ser sicestrado de Sodoma y lo traigo de vuelta donde lo voy a llevar en Sodoma si alguien un niño es raptado en Vancouver y lo encuentran donde sea donde van a llevar al niño de vuelta a Vancouver de vuelta a su lugar pero no él tomó los cautivos y los trajo al valle de Shave que es el valle del rey interesante cosa que estás haciendo Abraham el valle del rey o el valle Kidron vamos a verlo un poco verá que había escapado de la batalla del valle de Siti y murió de la victoria de Abraham y salió a encontrarlo a su regreso el encuentro tuvo lugar en un valle llamado Shave y más tarde el valle del rey este parece ser el valle del rey de 2 Samuel 18 18 y si lo es puede ser identificada con el valle Kidron patriarcas y profetas llamado más tarde el valle de Josafat este valle está al pie del monte Sion donde más tarde se construye el palacio de David tenemos pues una tipología en la cual la liberación final de los cautivos ocurre en el valle de Josafat y la biblia compara eso con el Armagedón ahí nos lleva el paralelismo porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de judá de Jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat el lugar exacto donde los lleva Abraham y ahí entraré en juicio con ellas a causa de Israel mi pueblo y mi heredad a los cuales se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra así que Abraham representa esta completa tipología de liberación y encontraréis lo mismo en la vida de Isaac Jacob y los demás y luego es más fascinante por darnos aún más detalles y Melquisedec rey de Salem trajo pan y vino ¿por qué estos dos alimentos? ¿por qué pan y vino? las concordancias dicen que ese era el alimento habitual de la época por favor tiene que ser algo más ¿dónde envía tu mente el pan y vino? a Cristo y su sacrificio él era sacerdote del Dios altísimo y le bendijo y dijo bendito sea Abraham de Dios altísimo poseedor de los cielos y la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y él le dio diezmo de todo hay algunos que especulan que fue Melquisedec quien pagó a Abraham pero vamos a ver que Pablo pone esto fuera de cualquier duda y el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes aquí viene la hermosa historia y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano al Señor Dios altísimo poseedor de los cielos y la tierra que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré y no tomaré nada de todo lo que es tuyo porque para que no digas yo enriquecí a Abraham ¿cuánto nos costó la salvación? ni un hilo ni una correa de calzado nada 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 excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la porción de los varones que fueron conmigo y luego mencionó sus nombres para recibir sus porciones así que Dios permitirá que los que trabajan en el ministerio del evangelio se alimenten de este ministerio esto es justo pero para él ni una correa de calzado nada ni un hilo es mi expresión favorita ¿qué te debo? ni una correa de calzado nada es gratis la salvación es gratis el Dios Altísimo el Elión este nombre solo aparece aquí y en el versículo 22 leemos tanto sobre él el exaltado el supremo y Melquisedec el sobre cual muchos especulan puede ser uno de los hijos de Noé aún vivo en el tiempo de Abraham es posible lógico sería pertenecer al linaje de Jesús pero dice que no tiene genealogía y todos los demás vamos a leer el sacerdote rey de Salem se unió al rey de Sodoma en dar la bienvenida a Abraham en los días de Abraham la Jerusalén era como esta como Salem o Shalem aquí tenemos otro pequeñito detalle de la Biblia dice que el rey de Salem y por qué no el rey de Jerusalén porque la Jerusalén no se llamaba así en el tiempo de Abraham no es la Biblia estupenda un pequeño detalle cada nombre a su tiempo me vas a decir que la Biblia no es inspirada si yo fuera el autor seguro hubiera cometido el error de llamarla Jerusalén la ciudad de Jerusalén es por primera vez certificada en los registros egipcios del siglo XIX antes de Cristo y fue dirigida por reyes amoritas Jerusalén significa ciudad de paz y Melquisedec mi rey es justo o rey de justicia según la interpretación de Hebreos 7 2 mientras el rey de Sodoma venía para obtener la liberación de su gente Melquisedec venía para bendecir al comandante victorioso y Hebreos 7 3 nos dice sin padre sin madre sin genealogía cuánta especulación hay aquí puede que era Cristo no era un tipo pero no fue Cristo la genealogía era estrictamente registrada si fueras levita se hubiera registrado este hombre no está registrado y era rey no levita la Biblia no habla sobre su muerte no hay registro sobre su nacimiento él simplemente aparece y desaparece es el tipo perfecto para Cristo y Pablo dice Abraham dio el diezmo de los despojos así que se sometió a él considerad pues cuán grande era este hombre a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín ciertamente los que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley más aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor fascinante tenemos al representante de Cristo que trajo vino y pan sistema de sacrificio que fue transferido por Cristo al vino y pan leemos en el espíritu de profecía nunca se dejó Dios a sí mismo sin testigos en la tierra Melquisedec representa al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios fue Cristo el que habló mediante Melquisedec cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad lo sacó de su país lejos de los suyos y lo puso separado quiso formarlo según su propio modelo quiso enseñarle conforme a su propio plan esta es la historia y esto es lo que tendremos que hacer necesitamos sentarnos a sus pies necesitamos la experiencia del desierto para llegar a conocerlo cada uno de nosotros estoy convencido que estamos en el umbral de los eventos finales no lo puedo evitar todas las señales están en su lugar vamos a tener una presentación sobre esto también todo está preparado exceptuando nuestros carácteres todo Cristo debe ser mezclado en todos nuestros pensamientos nuestros sentimientos y afectos tenemos que dejar las contradicciones y las controversias entre nosotros Señor ¿qué quieres que haga? nuestra independencia natural y autoconfianza nuestra poderosa fuerza de voluntad tiene que cambiar por un espíritu infantil sumiso y educable esta es la parte dura por venir esto tendremos que aprender tendremos que aprender este pequeño y difícil detalle de aquí llamado obediencia incuestionable no porque no tengo cerebro Dios no necesita servicio de personas sin cerebro sino debido a la confianza absoluta tenemos que cambiar esta experiencia tibia que tenemos ahora para algo mejor en Juan 17 3 la Biblia dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado esta es la esencia del asunto tenemos que ahora en corto tiempo aprender lo que podríamos haber aprendido en tiempo más largo tenemos que aprender a conocer a Dios ¿cómo conocer yo a Dios? ¿qué significa esto? ponernos estas preguntas la palabra usada es Ginosco Ginosco no sé si la digo bien esta es de la concordancia significa a conocer absoluto ¿hay alguien aquí que conoce a Dios de modo absoluto? no incluso Einstein dijo que desearía leer la mente de Dios en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones a permite a ser consciente a saber a percibir a resolver poder hablar ser seguro comprender tengo que conocerlo en su totalidad esto es lo que tengo que hacer y os pregunto ¿cómo conocer interiorizar estar al corriente con alguien? ¿cómo aprender a saber a alguien? ¿qué podéis responder hoy? así es hay que pasar tiempo con esta persona hacemos esto o despertamos por la mañana y corremos a nuestros asuntos pasamos tiempo con alguien si estás enamorado haces así hola te amo y te marchas no lo creo hay que pasar tiempo con esa persona necesitamos una relación diferente ¿cómo rendir obediencia incuestionable? nos casamos y mi esposa me dice a partir de ahora mi querido espero de ti obediencia incuestionable ¿qué diré? esto diría seguro que si lo digo a ella diría lo mismo así que ¿cómo voy a hacerlo? tengo que ser absolutamente seguro que cuando esa persona dice algo es totalmente fiable ¿no es así? de hecho tan fiable que mi vida dependa de ello hay muchas situaciones en el mundo cuando hay que confiar en una persona digamos en una situación militar o similar cuando si no saltas cuando esa persona dice saltar estás muerto siendo tan seguro de la integridad de esa persona para poder desarrollar confianza absoluta tanto que cuando ese Dios te diga quiero que tomes tu hijo y lo sacrifiques tú digas aquí estoy señor voy para allá y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos esta es obediencia incuestionable muy importante pero no fácil no somos suyos por creación y redención no nos ha mostrado que hay en él no nos ha demostrado como nos ve y como nos aprecia no somos en un segundo plano sino en el primero y ahora así dice Jehová creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú este es todo el tema de esta presentación y esta es la relación que necesitamos porque creedme va a ser muy duro porque comprado sois por precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios dos aspectos tu cuerpo y tu espíritu muchos quieren adorar a dios pero no quieren hacer lo que se debe cuando se trata de estilo de vida y como cuidarte a ti mismo por precios sois comprados no os hagáis siervos de los hombres aquí tenemos detalles que nos ayudan no hay que desconfiar de todos pero hay que tener cuidado yo no saltaría solo porque alguien dirá salta tú lo harías pero tengo que estar muy seguro si lucas 12 22 por tanto os digo no os preocupéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis tenéis ya esta confianza no os preocupéis la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido conocéis esto no necesitamos leerlos y quien de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pues si no podéis ni aún lo que es menos porque os afanáis por lo demás confiamos plenamente si algo malo pasa contigo confías plenamente este año yo y mi esposa fuimos este año si todo pasa este año fuimos en Bolivia que país más pobre estuvimos allí y la pobreza es increíble y pensaba que ahí estaba la cosa mal hasta estuve en Etiopia si queréis saber realmente que es la pobreza y la miseria id allí te preguntas a ti mismo que hago yo aquí señor porque me has enviado aquí en el gueto que tengo que hacer sabes que hay que ir y te vas y esperas el desarrollo de las cosas y os voy a contar más tarde en Bolivia hay mosquitos unos te dan malaria otros la fiebre dengue esos mosquitos solo te muerden entre las horas 12 y 15 y si te pinchan hay mucha probabilidad de que te mueras claro que a nosotros no nos morderán no nos puede pasar eso sí que nos puede pasar viajando de vuelta mi esposa se enfermó no se podía mover en el aeropuerto yo no sabía cómo llevarla a Sudáfrica finalmente hemos llegado en el último momento al hospital ellos no sabían qué pasa tenía hemorragia interna y otras complicaciones apenas sobrevivió y dices señor no me enviaste tú allá por qué pasó esto sale del hospital delgada como un palo y mi hija viene a visitarnos y a las seis de la mañana se marcha una tubería explota y yo tengo que repararlo ella corre para decir a la hija no olvides orar tropieza en algo da una vuelta por el aire cae es solo piel y hueso cae sobre un montón de leña cadera rota pie roto añicos cada cada buena obra será castigada estaréis todavía ahí diciendo creo que el señor está con nosotros cuál es el provecho que viene de la adversidad tengo tengo yo confianza absoluta preguntas que tenemos que responder cada uno de nosotros tenemos lo que se necesita para decir esto es verdad considerad los lirios como crecen no labran ni hilan y os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos todas estas cosas buscan las gentes del mundo si te vas en estos lugares golpeados de pobreza vas a decirte a ti mismo oh señor quien soy yo para tener todo lo que tengo te sientes tan pequeño cuando dios nos da estas experiencias tendremos que aprender la dependencia y la confianza absolutas porque todo el soporte terrenal va a desaparecer muy pronto para ser capaces decir gracias señor para todos los dolores conflictos y problemas a veces digo señor no es justo yo soy el con la boca grande porque es ella la castigada no es así porque es ella la castigada porque es el mejor modo de atacarme a mí o a ti o a cualquiera no este es el esencial aquí cada uno de nosotros va a pasar por este fuego de las aflicciones no estamos aquí para disfrutar de un paseito este es cosa de vida y de muerte y el que lleva el timón es de confianza o no lo es que pasó con Job hubo fácil camino no soy yo mejor que Job porque tendría yo fácil camino en el último gran conflicto de la controversia con Satanás los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales se les prohibirá comprar o vender finalmente será decretado que se les dé muerte pero al obediente se le hace la promesa habitará en las alturas fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento se le darán su pan y su agua serán seguras nos nos hemos trasladado a vivir en un pueblo sabéis cuantos me llaman y me dicen que afortunado soy de vivir al pueblo sin problemas etcétera yo les digo oye nunca estoy en casa no me he trasladado ahí para esconderme de problemas solo hice lo que debí hacer nada más los los hijos de Dios vivirán por esta promesa serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos tenéis esta confianza absoluta lo tenéis si no tendréis que desarrollarla ahora ahora el profeta Habacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides aunque falte el fruto del olivo y los labrados no del mantenimiento y las ovejas sean quitadas de redil y no haya vacas en los corales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación he plantado todo tipo de plantas y viña y hecho de todo este año un año miserable he puesto valla alrededor he cavado y todo lo demás y aún así los ciervos y otros han entrado y pensaron que las uvas son alguna delicateza oriental no quedó ninguna hoja esto hizo inútil todo el trabajo luego tuve que marchar en algún lugar en Canadá y dije señor si quieres alimentar tus ciervos aquí lo tienes muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender excepto los que tenga la marca de la bestia muchos recursos no tendrán ningún valor señor donde invertir mi dinero quiero asegurarme el futuro no digo que hay que tirar todo pero hay que usar el cerebro Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo si creemos esto entonces ahora es el tiempo para hacer esto se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia va a ser tan difícil incluso los que tendrán la marca de la bestia no podrán hacer negocios que decir de los que no la tendrán hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California pero fue solo una amenaza de que soplarían los cuatro vientos viene va a golpear la tierra en el último gran conflicto de la controversia con Satanás los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal Satanás dice por temor a que les falten el alimento y el vestido se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios la tierra quedará completamente bajo mi dominio ¿tienes alguna otra alternativa? no, no lo tenemos ni yo ni vosotros solo uno la tiene y este es Cristo y el único camino para obtenerlo es por la fe ¿qué es la vida cristiana? una pregunta muy importante es una vida unida a la vida de Cristo es exactamente esto nada más vivo en una zona donde hay un grupo de personas auto llamados el movimiento israelita ellos se trasladan para proteger sus vidas y familias contra lo que está por venir no son adventistas no tiene sentido no tiene sentido porque rechazan al hijo y van directamente al padre pero nadie va al padre sino por él la Biblia dice que los que quieren conservar sus vidas las van a perder y si quieres sacrificar esa vida Dios te lo va a dar ¿somos capaces de esto? tenemos que preguntarnos ¿cómo es tu vida? algún momento tendrás que afrontar y responder a esta pregunta cada uno de nosotros el Señor Jesús quisiera que su posesión adquirida se desenredara de todo lo que pudiera exponerla a la tentación de todo todos tenemos algo que nos enreda a esta tierra Satanás es maestro en idear cosas que llamen tu atención es brillante para cada uno de nosotros nadie escapa ni yo ni nadie en este planeta nadie el que no tiene suficiente fe para creer que Cristo le pueda ayudar no pecar no tiene la fe que le va a permitir la entrada en el reino de Dios que declaración ¿lo creéis? o tenemos la nueva teología que dice somos tan depravados que no podemos ayudarnos a nosotros mismos vamos a disculpar el pecado no vamos a llamar al pecado en su nombre verdadero pero vamos a no volvernos fariseos en el proceso porque esto es lo que le gusta al diablo hacer le gusta tomar la gente que es seria en su fe y transformarlos en fariseos no tenemos que hacer eso porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? no os sorprendáis cuando estas cosas vienen sobre nosotros a menudo tendrás que preguntar ¿por qué me pasó esto a mí, Señor? por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios encomienden a Él sus almas haciendo el bien como a fiel creador esta es la fe que pronto tendremos que tener va a venir desde dentro y desde fuera vas a tener ¿cuánto soporte terrenal? ninguno ¿crees que la iglesia te va a ayudar? no ¿crees que los hermanos te van a ayudar? no tenemos que pedir a Dios crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque necesitáis paciencia hombre, soy tan bueno en eso soy la persona más paciente que conozco porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe esto es lo único que importa nosotros no somos de los que retroceden así que ¿con qué frecuencia vamos a fallar? todo el tiempo ¿y qué vas a hacer? te vas a levantar y seguir adelante amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días y comprended hoy porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios su grandeza su mano fuerte y su brazo extendido y sus señales y todos los demás sí, lo vamos a ver pero si lo ves y quieres ser transformado hay que aceptar el castigo también y preguntarte ¿qué es lo que tengo que aprender de este castigo? mi buen amigo François Duplessis siempre dice hay que elegir entre dos B volverte más bueno better en inglés o volverte más enconado bitter en inglés tú eliges los problemas harán esto y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar por lo tanto este camino no es un camino fácil y lo que hizo con Datán y Abiram hijos de Eliab hijo de Rubén verificad comprobad la historia para ver qué ha pasado mas vuestros ojos han visto todos los grandes hechos del Señor problemas buen tiempo guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos si entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis por poseerla eso no se escribió para ellos fue escrito para nosotros esta es tipología pero si estáis sin castigo que sois sois ilegítimos y no hijos he elegido la nueva King James Version porque la King James Version es más dura pero dicen lo mismo por otra parte tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos si va a ser muy duro pero por más duro que sea más nos aferraremos habéis captado el mensaje cuanto más duro más aferrado y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía más él para lo que nos es provechoso a fin de que participemos de su santidad vamos a bajar de nuestros grandes pedestales a la verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados hermanos y hermanas esto es esta es la recta final mi primer mensaje ha sido para el mundo el segundo para las iglesias y el último para la iglesia no sé que queda después pero creo que tengo problemas creo que vamos a casa todos necesitamos el poder refinador de Cristo para ser transformados a su semejanza tenemos que aprender el principio de la cortesía verdadera podéis ser amables con los que son malos con vosotros podéis podéis decir gracias señor por enviar a este miserable en mi vida para poder ser transformado tuve un caso como este una vez tengo tantas historias para contar estaba este hombre y era tan mezquino ya lo he contado muchas veces era tan miserable y venía en nuestra casa nosotros apenas habíamos cambiado nuestro estilo de vida mi esposa había preparado la comida y él tiró el mantel con toda la comida al suelo y gritaba a ella que era tan estúpida por cambiarse la vida y volverse fanática y otras cosas ella lloraba amargamente y yo intentaba ser paciente y sufrido y todos los demás pero no me salió bien estaba exasperado porque a mí no me decía nada sino a ella y finalmente he explotado y le dije exactamente lo que pensaba de él fue una buena sensación ¿sabéis lo que hizo? se juntó las manos satisfecho y dijo ahora sé que no eres un cristiano y se marchó he perdido esa batalla estaba por los suelos noqueado y el árbitro contando uno dos tres perdí la ronda y él se volvía peor no mejor y él era hermano era hermano de su esposa era su cuñado luego se enfermó de diabetes dejó a su mujer y vivía con una prostituta literalmente dejó a su mujer se combinó con la prostituta no tenía fe todo y luego y hacía agonizando cerca de muerte diabetes tenía septicemia gangrenas le cortaron el pie luego la pierna le hacían pedazos vivía sus últimos momentos y su esposa real me preguntó ¿por qué no le haces una visita? es que yo le despreciaba profundamente y me fui a visitarle en su lecho de muerte y pensaba ¿qué le voy a decir? porque era duro como una piedra ¿qué le voy a decir a este hombre? y le he dicho lo que probablemente nadie dijo a una persona a punto de morir le dije tú eres la más mezquina persona que he visto en toda mi vida tú hiciste de mi vida y de la vida de mi familia un infierno viviente esto es lo que has hecho y le dije todo esto en vano todo eso dolor en vano todo terminará y nunca te volveré a ver y no nos vamos a encontrar en el cielo ¿por qué no dar un sentido a todo esto? vamos a hacer que este sufrimiento valga la pena y le dije ¿por qué no haces las paces con Dios? y luego poder mirar atrás y decir mira que estúpidos fuimos y después abrazarnos en el cielo y él dijo es demasiado tarde y yo dije no, no lo es pero tengo dos mujeres sí, pero vas a morir así que no las tendrás mucho tiempo más pide perdón a las dos y reconoce que eres un idiota fin sí, pero esto no me puede poner bien con Cristo y no tengo nada para ofrecerle le dije perfecto perfecto mira dile a Dios aquí tienes mi perfecta catástrofe de vida tómala y en su lugar dame tu perfecta justicia es un buen negocio me mandó afuera y me dijo que me contara su decisión luego me llamó y llamó a su esposa a su prostituta hizo las paces con las dos hizo las paces con Dios y murió ¿no mereció la pena? ¿no mereció recibir el trato? ¡oh! ¡qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro salvador que dulzura emanaba de su misma presencia ¿emana dulzura de nuestra presencia? es bonito ser amable con las personas amables no es tan bonito ser amable con personas horribles me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó y tu delicateza me hizo grande ¿qué nos hace grandes? no nuestra capacidad o nuestras habilidades o nuestro intelecto o eso o lo otro la delicateza me hizo grande leemos el salmo 71 21 aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme ¿qué quiere decir? gracias por bajarme de mi alto pedestal y hacerme delicado porque mi grandeza se medirá en delicateza ¿podemos hacer esto en nuestra iglesia en el actual estado en el cual está? este es el propósito de esta serie ¿puedo ser delicado y amable a pesar de que tengo que decir a las cosas por su nombre que tengo que confrontar el pecado y amarlo por su verdadero nombre? pero cuidado con tener un espíritu condenatorio y aplicar mal nuestro mensaje el más valioso tratado de etiqueta que jamás se ha escrito es la preciosa instrucción dada por el Salvador con la expresión del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo palabras que deberían ser grabadas indeleblemente en la memoria de todo ser humano el amor es paciente y es bondadoso el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso no se irrita no piensa el mal hombre como he fallado no se deleita en la maldad se goza en la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor jamás se extingue las profecías se acabarán y cesarán las lenguas todas estas cosas acabarán el poder de Cristo está en su delicateza el mundo puede presentar a Cristo como un débil perdonador de pecados pero él ordenó y estuvo firme no creas que por ser manso y amable hay que ser un inútil él reprendió los elementos las naciones y a sus dirigentes pero nunca desmintió su carácter Salmo 2 12 besad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino no olvidéis este aspecto de Dios hay dos aspectos si tenemos que ser amables delicados y sufridos no significa que frente a la verdad tenemos que volvernos blandos podemos decir la verdad el testimonio directo provocará el zarandeo cuando se enciendere un poco su furor bienaventurados todos los que en él confían ¿qué tipo de fe necesitamos? vamos a poner unos ejemplos me gustan los ejemplos Jokabed cogió el bebé lo metió en una cesta le lanzó en el nilo y dijo Señor es tuyo ya no puedo cuidarlo sí que se necesita fe para hacer esto Ana mírala coge a su niño a Samuel y lo deja diciendo es tuyo le voy a dejar en la casa del sacerdote con sus dos repugnantes hijos para corromperle y destruir su vida ¿eso dijo? no dijo aquí lo tienes Señor es tuyo y lo dejó en esas circunstancias con el gran atiborrado y sobrealimentado sumo sacerdote y sus dos hijos apóstatas ella sí tuvo fe y creció como hombre útil de un carácter bien formado se convirtió en el baluarte de Israel y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos etc tenemos que aferrarnos a Cristo como ruta a Noemí y decir no me iré tu Dios será mi Dios no somos más que agentes humanos dependiendo de Dios para cada boca de aire ¿estaremos preocupados? muchas preguntas no debemos estar preocupados por lo que piensan de nosotros Cristo y Dios sino de lo que Dios piensa de Cristo nuestro sustituto os he mostrado ya 1 Corintios 13 que es el registro perfecto de mi fracaso así como le he dicho al moribundo toma tu perfecto fracaso y dalo a Dios para cambiarlo tenemos que seguir a pesar de nuestras debilidades seguir adelante pon tu rostro como un pedernal tengo una filosofía en mi vida si sigo poner un pie delante de otro finalmente llegaré allí ¿correcto? la cruz del calvario es una poderosa exhortación que nos da una razón por la cual deberíamos amar a Cristo ahora y porque deberíamos considerar lo primero lo mejor y el último en todas las cosas mira la cruz contemplada aquel que con una palabra podría convocar legiones de ángeles como fue tratado y odiado y sigue adelante este es el modelo de fortaleza que necesitamos sin un solo murmullo se entregó para ser herido y azotado ¿podemos hacerlo? y esa víctima que no se queja es el hijo de Dios su trono es de la eternidad esto tenemos que aprender aprendamos las lecciones de mansedumbre en la escuela de Cristo si confías en Dios las pruebas siempre serán una bendición y es cierto traen bendiciones en nuestras vidas tuvimos tantos problemas que podemos escribir un libro como he dicho antes cada prueba parece una maldición pero en realidad es una bendición una total y completa confianza en Cristo va a mejorar la cualidad de la experiencia religiosa aparte de esta experiencia no hay nada es la única esperanza del pecador lecciones que debemos aprender y luego este punto como decía al principio no es suficiente decir yo creo Jesús es el creador ya no creo en la evolución sino en la creación creo en la obediencia a los diez mandamientos guardo los diez mandamientos hago esto y aquello etc ¿soy salvo? no solo he cambiado de filosofía ¿soy transformado por el cambio del comportamiento? no no si el dolor por las peleas con mi esposa es tan grande y por culpa de estos escándalos puedo cambiar mi comportamiento y decir bien ya dejaré de gritar a ella y la gente va a decir mira como ha cambiado ya no grita a su mujer ¿me salva eso? no porque no pueden leer mi mente que dice ya no gritaré a ti vieja inútil ¿correcto? tiene que haber un cambio de corazón un cambio absoluto una transformación total donde existe no solo una creencia en la palabra de Dios sino una sumisión a su voluntad donde se le da a él el corazón y los afectos se fijan en él allí hay fe aunque me matare en él esperaré en cuanto a Dios perfecto es su camino necesitamos conocer estas cosas en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oh Señor no desamparaste a los que te buscan el Señor redime el alma de sus siervos y no serán desolados cuando en él confían que promesas maravillosas tenemos en la Biblia quien nos va a separar conocéis todo esto nos van a separar las tribulaciones y los demás problemas nada nos puede separar y esta es la vida eterna que te conozcan a ti esta es nuestra tarea el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo así que esta es la primera presentación de la serie tenemos que conocerle somos suyos por creación somos suyos por redención y si negamos que nos puede transformar si solo cambiamos nuestro pensamiento o nuestras ideologías o creencias una lista de cosas para otra no nos va a salvar acercamos tiempos muy duros el Señor te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti porque lo vamos a necesitar en los tiempos que vienen amén no nos va a salvar 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 a la persona nos va a salvar Gracias.